Diferentes mujeres de Antioquia y el país se dieron cita hoy en el Foro Internacional de la Paz. Rigoberta Menchú, una de las principales ponentes, aseguró que Colombia está viviendo una etapa de reconstrucción gracias al proceso de paz con las FARC. He sido una de las personas que he invitado a muchas personas del continente para que acompañen el proceso de paz. No debe haber jamás retroceso de lo que ya se avanzó. La Nobel manifestó que el Congreso debe adquirir un compromiso cada vez más estrecho con el proceso para que los resultados se reflejen a corto plazo. Tenemos que garantizar que en el Congreso hayan personas comprometidas con la sociedad y con los acuerdos de paz, porque si no, en el Congreso se retroceden o en el Senado se pueden retroceder los procesos de paz. Por su parte, el gobernador Sergio Fajardo recordó que las mujeres son protagonistas en la construcción de país. De acá, de nuestro territorio, con todo lo que queremos, han salido algunas de las expresiones más violentas y eso nos duele, pero lo tenemos que reconocer. La página del dolor está escrita, la del miedo, la de la destrucción. Esta la tenemos que escribir con rostro de mujer, con palabras de mujer y esa tarea es la que le da sentido hablar de paz. El llamado que hacen los diferentes líderes de paz en este Congreso es claro. Solo con la educación y los valores se logra un cambio de conciencia que nos aleje de la discriminación y la violencia.